Llevo como tres días de fiesta, solo absenta No me cura pero al menos me anestesia Encuentro un local abierto, entro solo No sé si es un sueño o es cierto, pero controlo Busco al camarero del garito y se lo explico El más barato manito, no somos ricos Ella tiene cuerpo de circuito, ojos bonitos Tengo un gusto sencillo, no me complico Y lento, ella baila sola pero lento Me pienso dos veces y le entro Me deja loco ese movimiento Y lento, ella baila sola pero lento Me pienso dos veces y le entro Me deja loco ese movimiento, así que estate atento Mírala bailar es una diosa, peligrosa Afrodita está celosa, no lo soporta Está soltera, no está sola Nos da bola Mírala bailar es una diosa, peligrosa Afrodita está celosa, no lo soporta Está soltera, no está sola Nos da bola Mírala bailar, te lo juro hermano, es una diosa de verdad Mira, mira, mira como baila, no defrauda, lo mueva al ritmo de taiga Se echa en airbag, esa diosa es legendaria, no es humana, no da tregua, clava, fija la mirada Y yo con mi labia acelerando, voy tirando, el coro roto mientras tanto No es pa' tanto, ella me mira y yo la miro, conectando, nos entendemos sin hablarnos Rollo mímica, cínica, ella es de película, como me siga mirando, así voy pa' la clínica En una lira toda mi lírica, infinidad definida, fumando, indica, desde el cordón umbilical Calvin Klein, fin fatal, un gen su portal, entro la presión y la ansiedad, me van a matar Y yo que no sé hacer nada más, solo soldar bars, dentro de todos tú eres mi mitad, no lo olvides más Estamos a dos centímetros mirándonos, rodeados de tanta gente y pa' mí solo somos dos Yo sé lo que quiere y ella lo que quiero yo, me agarra de la mano y directos pa' mi salón Ni lento, me da cara, ya no vamos lento, ya no tengo duda si dentro, me baila con ese movimiento Mirala bailar es una diosa, peligrosa, Afrodita está celosa, no lo soporta, está soltera, no está sola, nos da bola Mirala bailar es una diosa, peligrosa, Afrodita está celosa, no lo soporta, está soltera, no está sola, nos da bola No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.